Hola, bienvenido por el canal, y bueno, vamos a traerles una serie, por algunos problemas, hice el segundo video, y por algunos problemas, como tenía ahora, me dejaré otro grabador, que es Moisés, ya lo deben conocer, y bueno, vamos a ir haciendo el segundo video con el negro, este no va a traer muchos problemas, vamos a traer a la granada, no hay lugar para la autocumplacencia, los jugadores deberán revisar el entrenamiento del servidor, y bueno, ¿qué tal, Ero?, no me puedo pegar, así que la vamos jugando pero costaba, y este me imagino que no me puedo pegar, gente, ustedes saben a dónde va a ir esta pelota, ¿no?, ¿me imaginaron? ¡El palo, chicos! Bueno, cumplimos todos los desafíos, si no me equivoco, este es el primero, sí, es más, hay algunos que me decimos uno, ¡Uh! ¡Chicos! 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 ¡Ayeronid, Barcelona! Lindo partido, jugamos contra el Barça Ahí sale el mismo la cancha 3-0 vamos, muchachos ¡Uh, muchachos! Brota para el negro Brota para el negro Brota para el negro Le aborea No, no me gusta el negro ahí Me gusta ¡Picá, bro! ¡Corre, corre, corre, bro! Bonísima Hay que correr, pero hay que hacer un esfuerzo ¡El negro! ¡Gol! Centro para el negro ¡Gol! ¡Que veron eso! ¡Chilena saca el negro! Pero perdimos Perdimos, pero Veanla, bien La chilena que sacó el negro Brota el negro y el voltecabeza Centro del pelado Y la ponemos en el segundo palo Y ahora Linda chilena puso el negro No, no tengo ganas ni eso Aparte, como venimos los trabajos que digo Bueno, lindo partido contra Bellariano A partir de ahora, cada partido crucial Eso es Eso es Negro pica, pica negro Y el volteo negro Pelota linda, pelota con comba Linda bocha Pasa el negro Tira al centro Así que es gratis Vamos a intentar clavarla Otra vez gratis Vamos a cambiar de una Del agua con el negro Ah bueno Ahora sí El agua con el negro La para el pechito No, no Ahí está No, manco Manco Ah no Ustedes vieron eso ¿Sabe qué? Ah no Yo no Ya vamos a hacer los tokens No, no sé 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 ¿Se puede buscar? Que después No sé No sé No sé No sé No sé No sé Lo justito que sea El centro Ahí Ahí está La adelantó de más No Si no La controlé Otra vez Gente No No pasamos mal El partido No la controlé La voy a poner en negro No la controlé de más Hoy ya es más salario Ahora No puedo No está Goal Ahí está Gente Podemos cumplir Al final Este video Para mí Va a ser de 8 minutos Bueno Perdón Gente Si Acá ponemos 10 minutos Digo 10 Tiene más gente De 30 segundos Perdón Pero Nada No tengo ganas No tengo ganas No vemos el juego No se lo vende mucho Bueno gente Esto puede ser Depende de como uno vaya Puede ser el último partido Lindo para hacer Le pega Ustedes que dicen Ah lo veo para El negro siempre Debe tomar El negro siempre No mal El Oparut Bueno Alfonso Pobre Nada más eso No se hagan quedar Bajo ¿Puedo la tener? No decimos Bueno como no fue bien Todavía Puedo usar Puedo usar Puedo usar Puedo usar UR6 De esperanza Del equipo Terminando UR6 Ya lo había hecho Pero la otra vez Que me había cargado Y no me gustaba Este era difícil Perfecto Pasan medio Y ya Y ya Decí que es gratis Gente Decí que es gratis Y otra vez Pero Para mi Hay que mandarla Para otra parte Se ve Se me deja Allá Uh Malísima Malísima Bro Vamos por ahí Un montón de vidas Vamos a ver Si no voy a hacer Ahora ya Casi Nada Boludo Son mangos Y el negro Si se ve Y el negro No Otra vez Boludo Dale Juega puta Boludo Vamos a ver Tengo que mandar Este Te pego Lo voy a llevar Para más Más mangos Le pego con el negro Le pego con el negro Puta madre Nos vamos a terminar quedando sin mirar Este sí que va a ser el último Arriba che Vale 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 Bueno gente Este va a ser el último Obviamente Bueno 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 Centro La La puta madre Bueno gente Esta es la última Espero que nos venga bien Espero que nos venga bien A ver A ver para como me dieron gratis Vamos una de más Bien Me mando Ahí se va a jugar con este A ver el negro Y le pegan el 2 Y a ver el verde Pero no le pegan La juegan acá Va al centro no Va al centro no Acá tiene el tipo que la coloca en el segundo Oh Qué hijo de puta Bueno gente Cortamos No podemos pasar No podemos pasar Pero gente Nos vemos en otro video